Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a dar cosas? Soy Gartinero y aquí trae una pequeña mod interesante Si, mod de Smash Una mod que trae enemigos muy ruidosos Terroríficos y demás Mano la verdad Como verán, la mod tiene unos pequeños ítems Un huevo de Coco Duke Comida de Coco Duke Y comida cocinada Si, vamos a comenzar con este animal O a este monstruo El Coco Duke Si, luce así Es super peligroso y agresivo Tiene 4 viditas Y cuando se le pega, miren lo que hace Hace buen ruido Si tenemos algún animal por ahí Simplemente él va a acabar con él Van a esperar un ratito Comienza a matarlo Así que tiene que tener cuidado con su granja Sepame en cualquier parte Así que es super peligroso Vamos a ubicarle a un animal más grande Él ataca acá agresivamente a cualquier animal Miren Como acaba con él Vamos a matarlo Suena horrible el Coco Duke Miren, botó pescadito y demás Hay una probabilidad que él ponga un huevo Si, vamos a quitarnos el creativo Este ya es seguro Con el huevo simplemente lo tiran en el piso Con el derecho Y sale este mini Coco Duke Va a crecer en 19 horas O sale en 2 Vaya Si le damos carnecita Podemos hibridarlo y tenerlo como mascota Miren, ahí está el otro Muévense, muévense Ahí está uno Ya comió Ya, listo Se pueden hibridar y tener crías Así que tengan cuidado De tener criaturas por ahí Porque simplemente Las van a atacar Estas son sus mascoticas Miren Quédense ahí, quietico Quédense ahí Bien Esos son los mini Coco Duke Podemos encontrarlo en cualquier parte La otra criatura extraña Vamos a invocarlo Y que hace bastante ruido Vamos a invocar un par de lobos por aquí 1, 2, 3 Ahí van a dejarlo Es el meme Si Va a hacer bastante ruido Cuando lo coloque ¿Lo escucharon? Espero Espero que yo tu no me marque No, este contenido apropiado Venga, venga, venga Damos clic derecho Con el hueso ¿Veis? Vente Vamos a ponerlo creativo Se puede Tener como mascota Ya vieron Es nuestra mascota Él simplemente Va a agarrar por ahí Y dar la vuelta Vamos a ver si está sentado A ver Compañero ¿Está sentado? Sí ¿Lo escucharon? Es simplemente un monstruo Que está por ahí No es tan agresivo Vamos a pegarle Eso es lo que hace Sí Ese es un aspecto raro Ven Ven Me va a pegar No Es mi mascota Ahí para sacar Haciendo bulle Y demás Seguimos Monstruo raro Y muy ruidoso Ahí está el cogodo Sí Vamos a quitar Todo esto aquí Listo Este va a pasar gritando Ustedes pueden encontrarlo por ahí Encontrar un montón de eso Ahora sí Viene de lo interesante Quitamos esto de aquí Este señor El Reptomaniac Luce así Súper agresivo Contra los animales Vamos a poner un lobo Vamos a decir Lo ataca Mire Le da todo Mire Recupera vida Mientras vaya matando A ningún animal Vamos a poner una vaca por aquí O un toro Lo que sea Esperemos unos segunditos Va a decir Lo ataca Como este animal Es de Animania El mob Se demora en detectarlo ¿Va a atacarlo Sí o no? Vamos a ver No lo quiere atacar Pero estos enemigos Dan buena experiencia Él tiene un comportamiento Extraño Así que él puede atacar A los nuevos animales Vamos a ver ¿Vieron? Él decide si atacarlos o no Así que tengan cuidado Con sus animales Es capaz de saltar fences Y romperlas Así que si sus animales Están en fences normales Simplemente van a tener problemas Vamos a matarlo Súper peligroso Da carne de zombie Vamos a poner esto de día Seguimos Este señor que está aquí Es el Mod man Así luce Vamos a poner esto de noche O no se muera Simplemente aparece de la noche Y es atraído Por la luz Así que si tienen buena iluminación Pueden encontrar Este señor Mirenlo Suena horrible Vamos a quitarnos el creativo Para que vea que pasa Miren Pones ceguera Hay que pegarle las piernas Se mueve muy rápido Ya me mató Bien Ese es el mod man Y puede aparecer En la noche Ahí está Vamos a ponerlo creativo de nuevo Da buena experiencia al matarlo Vamos a coger todo esto Vamos a coger todo esto Venga Venga ese objetos Ay no se ve bien Vamos a matarlo Da palitos Y suena horrible En la noche puede atacarlos Fácilmente Seguimos Con los enemigos Peligrosos Y muy morosos Ya vieron Crocodu Este El nómada Es Amigable Aparece en el desierto Venga Luce así No Ese es el lobo Vamos a quitarlo de aquí El nómada Es pacífico Tiene una espada Y se puede defender Es un comerciante Miren Oro Simplemente intercambia oro Por recursos Miren Ender pair Cuerda Pescaditos Remolacha Bastante Y demás Ustedes simplemente Lo van a encontrar Por ahí Pueden salir En diferentes variantes Mira aquí está otro Este es La esposa de este Y vamos a ver si podemos sacar el hijito Vamos a ver Salió otro Vamos a ver Está saliendo Vamos a ver No quiere salir el hijito No salió Bueno Estos son comerciantes Si les pegamos Miren como suena Vieron El señor Tiene diferentes sonidos Elegante Elegante Así que tenemos que tener cuidado De usarlo Porque son muy ruidosos Y son agresivos Cuando se les pega Si, si Aparece un mod peligroso Que los ataques Simplemente ellos reaccionaron Cada uno tiene dron diferente Este es el de papel Vamos a ver El de la espada Ya como lo ataqué Miren Tante de debilidad Está vendiendo Pinturas Compases Y los demás Cada uno Son variaditos Así lo pueden encontrar En el desierto Quitamos todo esto aquí Seguimos El eladmite Aparece por ahí En zonas rocosas Luce así Feo Y si hay muchos eladmite Simplemente Se transforma en un mini jefe Mírenlo Ahí está Un jefe Con un montonazo de vidas Así que tengan cuidado Vamos a matar al jefe Dale 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 Estamos dando Bota Egon Nuje Y un gran montón De nuestra experiencia Egon Nuje Bien Eso es lo que hacer En las mitas Así que tengan cuidado Es peligroso A ver Seguimos Este Usano especial Es como Un fish De estos Pero en el desierto Tiene la capacidad De meterse en la tierra Vamos a poner otro Vamos a quitarnos el creativo Para ver si se reacciona Va a reaccionar compañero Ya comenzaron Mírenlo Comienza a dar las vueltas Y hay probabilidad Que nos ataquen Y perdamos buena vida Bueno no me están atacando Porque no estamos en el desierto Seguimos Vamos a quitar eso Vamos a quitar eso de ahí Ya El otro que viene Es este Spam pirate Este puede ser más interesante Mírenlo Hace buen ruido Y tiene la probabilidad De dropear un cofre Si Pero esto lo van a encontrar En zonas de agua Y el cofre Puede automáticamente Irse al fondo Vamos a matarlo Miren Automáticamente Salta un cofre Miren Vamos a invocarlo Acá en el agua Vamos a invocarlo Un pirata Salió Ahí está el pirata Vamos a matarlo Venga Venga Compañero Ay Le apaga Vieron Así que si Encontramos un pirata Podemos encontrar Gran cantidad de recursos Pero hay la probabilidad De que el cofre Se vaya al fondo del mar Así que Tengan cuidado Tenemos un variante Que aparece en la noche Y peligroso ¿Dónde está? Ah También Vamos El pirata Pirata Esqueleto Este Tenemos la variante De esqueleto Aparece en la noche También tiene la probabilidad De dropear el cofre Es fácil de matar Miren Oh Encontramos un pirata Y podemos encontrar Drop fácilmente Bien Sencillo ¿No? El otro enemigo Es el ¿Dónde está? Por aquí está El nómada Zombie Ha sido atacado Por un zombie Balco Si No podemos Integrator con él Y es agresivo Miren Ahí No me vas a atacar Si Ya vieron Y me testa Ay Me da hambre Vieron Se ve como un zombie Oh Interesante ¿No? Tenemos estos enemigos Por todas partes No van a salir En gran cantidad Vamos a seguir Después nos vamos A configuraciones Que es lo A la mayoría Que no le gusta El doppelanger Es Un doppelanger Si Un bomb Que tiene la capacidad De transformarse En ustedes Y tienen su drop Si Ah Por cierto Los pegatas Si los matan Si ustedes Son matados Por piratas Cogerá su drop Y lo tendrán Un inventario especial Y ese inventario Cuando los mate Simplemente se volverá Cofre Está el doppelanger Por cierta razón El doppelanger No me está Eh Vieron Cogiendo El skin Pero Tiene la capacidad De Pepe 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 Si El doppelanger Hace eso Es Altamente destructivo Destruye las cosas Fácilmente Y lo puede matar Ustedes Y tiene su nombre Normalmente Debería aparecer Con su skin Así Idéntica A ustedes Así que Si un amigo Lo ve Simplemente No va a distinguir Si es usted O es El doppelanger Y vieron Es altamente destructivo Así que Si lo encuentran En su casa Simplemente Va a comenzar A hacer eso A destruir Cosas Ya me dañó Esto Listo Doppelanger Da buena experiencia Seguimos Y ya me embola Todo esto A ver Doppelanger El admite Ya lo vieron El lono Curse de tools Son herramientas Que van por ahí Flotando Miren Si Son herramientas Miren Se mueven Pueden pelear Entre ellas Ahí está Una hacha Dan buena experiencia Tiene la capacidad De grifiar O sea De dañar las cosas Vamos a ver si se acerca El árbol Y lo daña Esperemos unos segunditos Son algo lentas A ver si se acerca ¿Vieron? Si Venga Me dañó Las cositas Como vieron Dan buena experiencia Y me ha destruido El árbol Ahí pues Lo reparo Podemos encontrar Por ahí Y podemos usarla Pero tiene el encantamiento Este Curse de liberación Vamos a soltar Un dea De estos De estos De día Soltamos Y le pegamos Con la herramienta Automáticamente Se va la herramienta Y ataca al enemigo Oh Bien Vamos a quitar Nos creativos La atacamos Ah Quedo vivo Ahí Ahí Vamos a repetirlo De nuevo Así va a invocar El nómada Le damos ¿Vieron? Ataca por nosotros Pero Está acá Ahí está la herramienta La matamos No va a dar Para más experiencia Oh Si La atropeó Bueno Un pequeño bug Así que podemos Farmear la herramienta Pero Puede ser peligroso Porque nos puede matar Vamos a pegar un árbol Vieron La herramienta Por si sola No va a destruir el árbol Cuando esté Fuera Poseída Simplemente Destruirá todo rápidamente Seguimos Vamos a limpiar Esto aquí No Eh si Vamos a limpiar esto Que ya está como Estudioso aquí Vamos a buscar las demás Que ya el Doppelanger Me embola todo esto Pauwander Pauwander Ya Curse tool El oso Este El fantasma Doppelanger Listo Esto no Esto es de otro modo El oso Podemos encontrarlo por ahí Miren Un gran oso Grizzly Peligroso Vamos a matarlo Que puede Estar peleando con los enemigos Que lo ataquen Y coge recursos Miren como suena Ahí está Dio poquita experiencia Puede dar cuero Vamos a seguir matando Vamos a matar otro Vamos a estimar el cuero Bueno No me está dando el cuero En fin Vamos a matar un tercer oso Vamos a ver la tercera La vencida El medio pescado Bueno En fin Seguimos El oso lo podemos encontrar por ahí Y se puede poner agresivo Y pega bastante duro Y por último El fantasma Mirenlo No lo vieron Pero escuchen eso Escucharon eso Hay una probabilidad Que cuando ustedes se mueran Aparezca Ese espíritu que está ahí No les va a hacer nada Pero es altamente ruidoso Y en la noche Suena bastante duro Mirenlo Vamos a invocar barrio No que se estén desapareciendo Está normal Simplemente es de su comportamiento Si se mueren Si se mueren En ciertas circunstancias Ustedes lo tienen que cubrir Aparecerá un fantasma por ahí Y en la noche Los va a terrorizar Ahora si Nos vamos a las configuraciones Mob smash O smash Ustedes saben Ahí está Vamos a ver un montón Donde sofisticamos Monstruos Que aumentarán Tu experiencia Miren las configuraciones Aquí se te nota Un apartado gigante Esto es para Activar las notificaciones Que aparezcan los piratas Y demás Queremos que tengan Comportamientos extraños Como destruir cosas Mira Es nable Gritos Podemos desactivar Los gritos Si no nos gustan Slame Activar que los slimes Se fusionen Para que se forme El mini monstruo Shadow man Si hagan trampas A trampas arena Rectomania Es el porcentaje De dropearse Mira Ahí está Nomad Un porciento Es muy poquito Ahí está Algo que Los motes Destrolla el restón Pueden destruir Circuitos Y demás Cargar Darte ceguera En fin Ustedes pueden cambiar Los comportamientos Si sienten Que los demás Los monstruos Están muy peligrosos Los monstruos Son elegantes Y alucinantes Y la moto Se está actualizando Y agregando Nuevos monstruos Bueno amigo Dale like Suscríbete Comparte Conmigo Recuerda activar Las notificaciones Pero también En todos mis nuevos videos Nos vemos Próximamente Chau